Si hablamos de propaganda, vaya que los anglos han sido unos expertos en esto. Y para hacer una buena campaña propagandística, es necesario darle un nombre con una palabra fuerte que invoque a los sentimientos. Por lo que el término naciones cautivas fue perfecto durante la Guerra Fría, un término utilizado por Estados Unidos en contra de la imagen de su ideología contrincante, el comunismo. Si ya habías escuchado de este término, ¿sabes cuáles fueron las naciones cautivas según Washington? ¿Te interesa? ¡Dale! Entonces quédate hasta el final del video. Para comenzar, veamos cómo se originó este no tan conocido término. 1959, se encontraba en el poder el presidente Dwight Eisenhower. Es en este año cuando se establece el Comité para las Naciones Cautivas mediante la Ley Pública 8690 emitida por el Congreso de Estados Unidos. Este comité nombró a una serie de pueblos y etnicidades como naciones cautivas al encontrarse gobernados por algunos regímenes comunistas. Mediante la ley, también se estableció la Semana de las Naciones Cautivas, la tercera de cada julio, para crear conciencia pública acerca de estos pueblos que estaban presuntamente bajo gobiernos dictatoriales. Lógicamente, estos hechos tuvieron el respaldo de facciones anticomunistas en el país, tales como la liderada por el economista de ascendencia ucraniana Lev Dobryansky. Dicho esto, veamos quiénes eran las Naciones Cautivas. Comenzando por la URSS, como sabrás, esta era una federación de 15 repúblicas socialistas soviéticas, dentro de las cuales cada una estaba basada en una etnicidad diferente. Por tal motivo, es que Estados Unidos consideró a varias de estas repúblicas como parte de las Naciones Cautivas. Entre ellas, la RSS de Estonia, Letonia y Lituania, probablemente las más relevantes de todas. Esto debido a que los países bálticos ya habían conseguido su independencia de Rusia en 1919, pero fueron reanexados por la URSS durante la Segunda Guerra Mundial. Una anexión que muchos países occidentales consideraron como ilegal y que nunca reconocieron. Asimismo, las RSS de Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia y Ucrania también fueron consideradas como Naciones Cautivas, ya que durante la Guerra Civil Rusa lucharon infructuosamente por su independencia. Además de lo anterior, existían zonas dentro de la República Federativa Soviética de Rusia que también fueron consideradas como Naciones Cautivas, como es el hecho del Estado de Idel Ural, un proyecto de crear un país conformado por los pueblos túrquicos de Asia Central, frustrado por los bolcheviques. Le vemos también a la nación cosaca, es decir, la liberación de un Estado basado en esta estirpe guerrera que se hubiese desprendido de los territorios rusos aledaños al Volga. Y así como el gobierno soviético fue tildado de dictatorial, el gobierno de varios de los países del Pacto de Varsovia, considerados como aliados y o Estados satélites del Kremlin, recibieron un destino similar. Por tal motivo, países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Alemania Oriental, Bulgaria y Albania también estuvieron en la lista de Naciones Cautivas, pues fueron países que carecían de elecciones democráticas durante varias décadas. Pero recordemos que la URSS no era la única potencia comunista, por lo que la China de Mao Zedong también recibió críticas por parte del gobierno estadounidense. En este caso, toda la China continental fue declarada como una nación cautiva, pues era un territorio reclamado por el gobierno del Kuomintang centrado en Taiwán, el cual en ese entonces era considerado como la verdadera China de cara a las Naciones Unidas. Asimismo, el Tíbet también tuvo esta denominación, ya que a principios del siglo XX se había proclamado como un reino independiente, el cual fue recién anexado por el Partido Comunista Chino en 1951, tras el fin de la Guerra Civil China. Un destino similar tuvieron los uigures de la región del Turkestán, quienes proclamaron una independencia efímera, pero finalmente fueron anexados en 1949 por China. Y además de los territorios ya mencionados, otros países bajo gobiernos comunistas y antidemocráticos también fueron incluidos en la lista de Naciones Cautivas. Entre ellos, Vietnam del Norte, el cual aún no había concretado su unificación con el sur capitalista, y Corea del Norte, que compartía un destino similar, y permanecía separado de la parte sur desde el fin de la Guerra de Corea. Es decir, que en estos dos casos, la denominación sí incluyó un apoyo político y militar por parte de Estados Unidos, por lo que las Naciones Cautivas sí formó cierto presidente para intervenciones efectivas. Por lo que, como ves, la Guerra Fría también tuvo un fuerte componente propagandístico, el cual pudo haber contribuido para concretar intervenciones políticas y militares, al menos del lado occidental y capitalista, como hemos visto en este video. Por lo que ahora quisiera saber tu opinión. ¿Te parece que el título de Naciones Cautivas le sentaba bien a todos estos países? ¿Crees que fue una buena manera de hacer propaganda? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales. Y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus Naciones Cautivas en Patreon, unalmanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!